que tal como andáis hoy pero que bien y mira lo que traigo hoy para hacer en una rosita hecha de lazo mira qué bonitas son y sirve pues yo lo he puesto para broche pero sirve también para coletero para diadema le podemos dar un montón de usos vale con que esperarme que os digo los materiales bueno los materiales serían en un metro sobre un metro de lazo este no sé cómo se llama pero que me gusta más que cómo queda que me gusta más que cómo queda con el otro y tengo varios colores voy a hacer este en lazo un metro de lazo y lo aguja un encendedor para quemar las puntitas para que no se nos vaya broche un broche citó de hecho o también se puede poner un imperdible si queréis tijeras y mira y una hojita de estas que tengo sobre de un de unas flores que tengo por aquí por casa y la voy a recortar y ahora veréis cómo queda también se puede hacer de lazo con que quedarse conmigo que empezamos bueno empezaremos cortando del lazo lo pongo aquí para que lo veáis mejor 19 trozos de 6 centímetros para hacer los pétalos de la rosa vale venga pues empezamos bueno ya hemos recortado primero pondremos lo que el centro 4 mira a mí me gusta más como ésta está menos cargada con que le voy a poner un poco menos voy a poner 4 en la primera 5 en la segunda y 7 en la tercera creo que está más bonita más fina así casi pero podéis ponerlo como queráis vale pues eso es a gusto ahora seguiremos quemando quemaremos con un encendedor un poco la punta para que no se nos deshaga para que no se nos deshaga en a todas sale hay con que venga vamos a hacerlo y ahora vuelvo vale bueno hemos quemado todos los bordes para que no se nos deshaga aunque luego va también quemadito y no creo que se vaya pero así aseguran bueno me voy a acercar para que veáis ahora cogemos en el lazo damos en el centro mira una vuelta aquí no es tan difícil en lo primero a lo mejor y este trocito lo unimos que vaya con este y aquí al centro que si queda un poquito más para allá que para acá como tampoco hay problema vale ahora cogemos y damos un poquitín de vuelta porque este sería lo que más bien el capullito nunca mejor dicho y le damos una puntadita aquí no importa que sea un poquitín más más hacia adentro no hace falta tampoco que la puntada vaya exacta solamente para sujetar aquí aquí un poquito así flojito para que se vea abierto aquí aquí vale lo dejamos a un ladito y vamos por el siguiente doblamos en el centro luego luego doblamos aquí y al final aquí debe de salir una cosa así voy a hacerlo otra vez para que vea ahí doblamos así este al centro que se una este con este y y vamos aquí mira ve como sale así ahora cogemos este y lo ponemos con que damos un par de puntaditas sin llegar al borde aquí para montar el otro encima lo dejamos un lado y vamos por el siguiente aquí doblamos una vez que se hace unas cuantas de veces ya suele salir bien aquí cogemos la labor montamos este encima veis y damos unas cuantas de puntaditas aquí aquí sin subir encima mira va quedando tal que así para fruncir luego aquí cogemos la última doblamos otra vez aquí y aquí aquí y seguimos lo ponemos encima de este hay que se escapa aquí y damos otra puntadita y ahora ya si llegamos al final veis como queda ahora frunzo un poquitín voy frunciendo así y ya voy acomodando la hojita más o menos como vaya viendo que quede un poco mejor veis pues vamos lo he soltado ahí voy a dar una puntadita por si no se escapa así a ver si lo veis ahora veis ya acomodo más o menos el centro el centro de la flor ¿vale? pues así tenemos que hacer con toda bueno ya he empezado hacer la otra parte aquí sería exacto igual pero claro sin lo que es el centro de la el que hemos puesto el que hemos puesto en el centro este sería igual ya todos son son iguales luego lo vamos acomodando poco a poco así veis no llegamos nunca al final para que monte una encima de la otra seguimos dándole la puntada seguimos dándole la puntada sin llegar al final bueno ya tenemos todos cogidos todos los pétalos lo vamos frunciendo lo fruncimos y terminamos este encima de este aquí tenemos que dejar un poco de espacio para poner este encima para que haya un poco de hueco porque vamos a fruncir así y ponemos este encima ahora abrimos un poco luego voy a cerrar no pasa nada si queda un poquitín más abiertecita porque luego al montar ya ponemos todo bien veis este va encima claro os diré como y hacemos lo mismo con los que nos quedan vale con las siete que nos quedan venga pues seguimos bueno ya tenemos montada nuestras tres partes vale ahora cortamos un poquitín para que quede mejor y quemamos a ver si no lo he cortado demasiado aquí ponemos un poquitín un poquitín de silicona para montar porque así vamos más ligerita aquí y montamos el centro sujetamos un poquitín mientras que enfríe un poco aquí aquí y soltamos y montamos la otra parte y este lo vamos a montar para este ladito sujetamos un poquitín veis y por la parte de abajo parte de arriba aquí aquí ahí y ahora cogemos esto que os enseñe al principio del vídeo pegamos unos laditos ya así tapamos también con la hojita tapamos un poco lo que es el centro veis queda más más fino más fino que se vea un trocito cogemos otra ya digo que se puede hacer también con lazo y pegamos al ladito de esta un poquitín así así va quedando bien creo y ya con la misma ponemos un poquitín de silicona y ponemos el brochecito más bien en la parte más bien superior que no sea en el centro sino un poquitín hacia arriba ponemos para acá ahí enfriamos un poco y ya tenemos nuestro broche terminado veis que bonito por si os ha gustado dedito para arriba y suscribirse a mi canal y eso y espero que os haya gustado venga hasta luego